¿Sabías que, a pesar que las más famosas son las pirámides del Reino Antiguo, se siguieron construyendo hasta muchos siglos después? Las pirámides son una de las construcciones que definen Egipto, al menos de cara al turista, pero hemos de saber que estas gigantescas tumbas fueron corrientes durante el Reino Antiguo, menos durante el Reino Medio y abandonadas por los reyes durante el Reino Nuevo en favor de un nuevo tipo de construcción como la del Valle de los Reyes. La pirámide escalonada de Sácara es el primer ejemplo, en la Dinastía III, y a partir de ahí los reyes construyeron pirámides en zonas como Sácara, Dasur o Abusir. En el Reino Medio tenemos ejemplos como la pirámide negra en Dasur o en El Lish. Hasta tan tarde como la Dinastía XXV encontramos las famosas pirámides kusitas con más de 200 ejemplos. Esta dinastía, de origen nubio y con sede en Napata o Meroe, fue coetánea de las dinastías XXII a XXIV, dominando toda Nubia y el sur de Egipto, hasta que perdieron el control del mismo. En Meroe, los reyes de esta dinastía XXV construyeron uno tras otro sus pirámides a imagen y semejanza de los antiguos egipcios, en los que quisieron inspirarse y reivindicar para legitimarse. Allí encontramos, entre otras, las pirámides de reyes como Sabaco, Tajarco o Tanutamani. Este último la construyó en el Curru. La importancia de estos reyes es mucha, como acreditan las grandes obras que mandaron construir al margen de sus pirámides. Tajarco, por ejemplo, erigió una columna en el templo de Karnak que aún hoy permanece allí, o la puerta Hetzed del templo de Tfu. ¡Gracias!